qué pasó jefe bueno gente obviamente no podía faltar la reacción a lo nuevo de slater junto a un chimmy inmortal vídeo oficial esto ha salido hace una hora menos mal que me he vuelto a youtube si no 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 me ha acordado que salía esto la verdad pero bueno estamos activos gente dejar un like en el vídeo suscribiros activa la campana seguirme en instagram sé que esta reacción estará saliendo un poco tarde pero es lo que no va a hacer otra cosa vamos para allá gente cuando se lo mató ya me dice que me amas explotó el toto cuando me explotan las tramas esto está en españa yo creo porque han estado con jcr yo creo que sí y he escuchado por ahí que slater también tiene un tema con crisis mj y anuel creo no lo sé en gta y cabrón tenemos todas las claves le tupamos las antenas se quedaron sin señales si te noto voladitos ya tumbamos el viaje el fa de concha carvajo con todos mis anormales la voz que tiene este tipo loco el flow más no es otra cosa toco los globos se parecía a juliano sosa no es que juliano sosa duro y se jcr y esto se grabado en españa no lo reconozco el cartón su y no ha muerto soy inmortal la cara al ombligo no le he dicho yo sí vivo lo que escribo no solo pero dice que conmigo desde que trataron de matarme juego vivo con la gana tiene un flow super calma long capsito super sabe no en gaya emprendado como los medios eran amigos pero ahora son enemigos no me sorprende se vio por el festivo forma la vis pero aunque termine fugitivo bitch bitch yo soy un rostar si es que esto por no sé es que grabado en españa no creo yo soy un rostar vestido de jertel no me vengas a roncar si las misiones abortan la baba te va a buscar lo subimos abortan mentiras por la vez si no ha muerto soy inmortal 100.000 en el ninja brillando las katanas esto es un chulo del pistoleo y de la fama wow lo pegado que esta mi hermano yo en chibi eh mi hermano como si lo como si hablara con el todos los días pero wow esta pegadisimo sin undercran tu cara como ven y jana tengo 50 pointes floor setting la cubana santuces GTA cabrón y yo tengo las claves tenemos el control como lo tenis Hugo Chávez te damos en el piso hasta que los peines se acaben en el timón con el ED estos cabrones cuando vienen a españa tienen que tener una de multas porque andar en españa con esto en la cara no es lo mismo que andar en PR y en los caseríos y tal ¿sabes? osea esto te fría la policía y te suena la locura eh lo que la de tiempo que pierdes ahí en mi caserío llore en torre mando yo puñeta dios si esto es Madrid eh 100% o Barcelona o algo así en mi caserío en llore en torre mando yo puñeta carando al enemi con payphone con los peines de teta besando con el compa y con la mano inquieta un demonio cantando soñando con gente muerta la cara del drill cabrones Bad Bunny lo dijo los discos platinos ustedes todos son mis hijos la cara es que si lo dice Bad Bunny ¿tú qué le vas a decir a Bad Bunny? ¿me entiendes o no me entiendes? loco es increíble lo bien que se lleva John Chimmy tanto con la novela como con Bad Bunny ¿verdad? los 7 illuminati como el de Brian Cortijo y el 300 blackout con muerto me lo maldijo con guay en los talones coding en los aviones con bichote en reuniones yo los cato en mis canciones te detonamos el runner te detonamos el fader hablando con la antena esperando ese mensaje 100% han tenido que hacer un temita de esos dos con J.C. Reyes Yuli Aqua la gente de Chile la gente de España ¿sabes? 100% loco eso tiene que salir de ahí pura magia la colora y los diablos tu casa te invade costeando las guerras como lo hacía Bin Laden tumbando el opuesto como los tumbamos madre hay chavos para guerrial dos años mejor que le bajen hoy un rostal vestido de trastal no me venga a roncar si las misiones abortan la guagua de guagua es increíble como las tiendas de Louis Vuitton Gucci y tal están hechas como para gente super fina super super fresa super ¿no? y realmente yo creo que los que van más a esa tienda a esas tiendas son gente de calle gente de caserío gente de tal seguro que son los que más gastan es un pedazo de palo hermano ¿viene remix o qué? duro Slider es un tipo que no lo escucho mucho pero creo que debería hacerlo más me ha gustado mucho o sea no es la primera canción que escucho obviamente pero hermano me he dado cuenta que el tipo le mete duro sí, sí loco tiene como ahí algo uff que no sé loco mira eso ando con los ninjas la cama y katana cuando se lo meto ella me dice que me ama yo te exploto el toto cuando me explotan las tramas es que tiene una voz hermano que te hipnotiza ¿eh? ando con los no sé hermano es una locura una bestialidad si te noto voladito te tumbamos el viaje es que es demasiado loco esa barra es demasiado loco lo subimos a vuelta me han tirado un par de veces y no he muerto soy inmortal me han tirado un par de veces y no he muerto soy inmortal ah muy bueno Slater o Slater no sé muy bien cómo se pronuncia pero muy bueno cabrón sube la cara al ombligo no le he dicho yo si vivo lo que escribo ando solo pero di sigue conmigo ah dice me ha dicho yo si vivo lo que escribo había entendido que había tirado la de me ha dicho yo no sé ni lo que escribo como que estoy pegadísimo cabrón mira que me sale y no sé ni lo que estoy escribiendo de lo volado que estoy de la cabeza desde que trataron de matarme huevo vivo con la ganga emprendao como los migos eran amigos pero ahora son enemigos como sorprende se viró por el festivo muy bueno en mi caserillo llore en torre mando yo puñeta esa es la parte de un chibi como ha entrado ese cabrón durísimo gente gracias por ver la reacción de Arrola de Cazo también está por ahí el audio se han juntado ahí una tropa loco brutal darle un like suscribiros activa la campana mi nombre es Edwin nos vemos en la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!